en la delicia de maíz te cocinamos melusa con tomate a la fina hierba en el microondas los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas pelamos los tomates y una vez que tengamos todos los tomates bien pelados los lavamos y los secamos muy bien en un molde que sea apto para el microondas vamos a poner rodajas de tomate que no tienen que ser ni muy finas ni muy gordas le ponemos sal pimienta negra molida que como siempre os digo si es recién molida muchísimo mejor y finas hierbas ponemos encima los lomos de merluza le ponemos un buen chorreón de aceite de oliva y le ponemos sal pimienta negra y finas hierbas ya sólo queda poner dentro del microondas a máxima potencia de 10 a 15 minutos esto dependerá de la potencia que tenga el microondas una vez que haya pasado este tiempo ya podemos disfrutar de esta deliciosa receta que hemos hecho en un abrir y cerrar de ojos en nuestro microondas aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta merluza con tomate y fina hierba en el microondas si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información